Le damos los muy buenos días a Adrián Morales. Marcelo Escudero lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por su tiempo, gracias por esta comunicación telefónica. La idea es que nos comente qué opinan desde la Cámara que usted representa con relación a estos anuncios del Gobierno. Nosotros en realidad siempre hemos manifestado que no estamos... no nos son simpáticos estos vacunos de precios. Nos resulta más beneficioso, en todo caso, el anuncio del Gobierno que asume el compromiso de no aumentar las tarifas durante un tiempo determinado. Esperamos que el Gobierno provincial también esté alineado en esta postura para que al menos sepamos que no vamos a tener sorpresas en las alturas de los consumos de energía. Lo demás, nosotros, nos resulta... no es beneficioso, no nos reporta un beneficio importante. Creemos que esta no es una solución de fondo, es un paliativo y además es sobre una fecha importante de elecciones. Así que intuimos que es una movida electoralista más que otra cosa. Como decimos por allí, discúlpeme, es más para la foto, ¿entienden ustedes? Sí, estos problemas en realidad... Si las variables económicas tuvieran estabilidad y si estuvieran viviendo una realidad distinta, no sería necesario este plan, evidentemente. Como tampoco hubiera sido necesario en otro momento cuando se lo implementó. Nosotros creemos que son otras cuestiones que llevan a mejorar los precios para que la gente pueda hacer que le rinda más el dinero, para que los productos bajen, que el aumento del salario sea real y que no sean aumentos nominales, nada más que para que no se caiga tanto el poder adquisitivo urgente. Estos planes, evidentemente, lo que ponen de manifiesto es que las variables económicas no están bien y que el gobierno históricamente no puede solucionarlo porque este problema lleva décadas en la Argentina. Así que, evidentemente, es que una muestra más de la incompetencia de nuestros gobiernos en solucionar los problemas de la economía. Entendemos, Morales, lo que usted menciona respecto de que por allí es oportuno, conveniente, manejar el tema salarios como una cuestión beneficiosa para los trabajadores, lo mismo con lo que son los aumentos de tarifas, porque pagar dos pesos más, dos pesos menos, un paquete de arroz o de fideos, en definitiva, no hace a la economía del mes. Ahora, respecto de lo que es a nivel local, en la Cámara de Almaceneros, ¿esto repercute de alguna manera? ¿Hablo de estos precios esenciales? Bueno, nosotros, como el fin de semana largo nos dejó de alguna manera sin información oficial, no sabíamos muy bien hasta dónde llegaba el acuerdo. Y esta mañana hemos tenido la visita de un distribuidor local de una firma nacional que nos informa que el acuerdo nos llega también a los almacenes de Río Cuarto. Así que, bueno, como esto es muy fresco, todavía no hemos tenido la posibilidad de comentárselo a nuestros socios siquiera, pero vamos a ver si nos alcanzan todas las firmas también. O sea, aparentemente entraríamos dentro del acuerdo. Lo que ha cambiado en este sentido es que por primera vez la Secretaría de Comercio de la Nación abre las puertas para que en la mesa de negociaciones se siente la Federación de Almaceneros de la Argentina. Esta vez sí nos atendieron, nos escucharon y el acuerdo que habían hecho nosotros entendíamos que era para los almaceneros de Buenos Aires. Pero no, aparentemente el acuerdo nos alcanzaría y nosotros también. Así que, bueno, vamos a tratar en el transcurso de la mañana de recabar mayor información para poder informar mejor a nuestros socios y al público en general, porque en definitiva los que estamos en contacto con los consumidores somos nosotros, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperemos que sea así y que para no estar tan en desventaja con las grandes bocas de expendio, porque si no siempre quedamos los almacenes fuera de este tipo de acuerdos. Pero no obstante, le reitero lo que decía recién, esto es una medida que demuestra que los problemas de fondo el gobierno no los sabe solucionar. Bien, sí, sí, eso está claro, Morales. Una consulta que tiene que ver con las estadísticas, ¿qué cantidad de comercios están bajo la órbita de la Cámara acá en Río Cuarto? Nosotros somos cerca de 90 almacenes asociados a la Cámara de Almacenes de Río Cuarto. Bien, perfecto. ¿Y han notado ustedes en los últimos días faltantes de algunos productos? Digo, es claro lo que sucede con los H de leche, sobre todo en segundas marcas en algunos casos. ¿Hay otros productos? Sí, no, en el caso de nuestros socios, yo les he preguntado y están recibiendo los pedidos normalmente. Evidentemente hubo un solo socio que un día no recibió la mercadería como él la había pedido, pero no es un problema generalizado, así que desconozco las razones por las que está faltando en los supermercados. Más que todo yo lo atribuiría a una conducta quizás especulativa, a veces se suelen tomar este tipo de medidas, de esconder la mercadería, esas maniobras son ya muy conocidas, en Argentina lo pueden hacer los grandes acopiadores de mercadería. Imagínese usted que un almacén no puede mover la aguja del abastecimiento de la mercadería si esconde un producto determinado, porque nosotros el resto que tenemos es muy pequeño en relación a los volúmenes que se mueven en el mercado. Si se toma esa conducta de esconder mercadería, no parte de los almaceneros. Perfecto, está clarísimo. Siempre en estos casos uno está tentado a mirar a los grandes formadores de precios. Eso está claro. Morales, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, de nuevo, muchas veces ha pasado, sobre todo cuando los procesos inflacionarios llegan a niveles y a índices muy importantes, como sucedió en el 2001, por ejemplo, que muchos almaceneros tendríamos el temor de que cuando vendíamos no poder recomprar lo que vendíamos, ¿no es cierto? En ese caso uno se pone a resguardo, no es que toma una equidad especulativa para después poder ganar más dinero. Uno trata de resguardar el capital que tiene, porque si usted agota el stock y después no tiene que recomprar, queda descapitalizado y queda totalmente descalzado para poder seguir comprando y mantener el negocio en funcionamiento. Pero son casos muy, muy puntuales y que no son maniobras especulativas de cómo sucede con los formadores de precios que lo hacen con un dejo de avaricia que evidentemente no lo pueden disimular. Perfecto, sí, eso claramente es así. Gracias por su tiempo, Morales, que tengan muy buenos días. Perfecto, que tengan buenos días a ustedes también. Hasta luego. Bien. Así pasaba el titular de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, con su visión sobre estos precios esenciales.